El candidato ideal a una cirugía estética es prácticamente cualquier paciente que esté sano en todas sus condiciones de salud en general. No quiere decir que si tiene alguna enfermedad como diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad no sea candidato. Simplemente que estas enfermedades estén bien controladas, que tengan un tratamiento adecuado y cualquier paciente puede llegar a ser candidato. Hay que tener mucho cuidado con los fumadores. Solamente recomendar suspender el uso del cigarro unas tres o cuatro semanas antes de la cirugía y al mismo tiempo después de un procedimiento. Mucha gente se abstiene o no se anima a hacerse un procedimiento estético por temor y muchos temores vienen a raíz de lo que vemos en la tele, en complicaciones y no saber exactamente cuál va a ser el resultado. Aquí lo importante es estar en manos de un cirujano plástico que esté certificado y que pueda ir aclarando todas estas dudas. La comunicación que existe con el cirujano plástico es fundamental. Al momento de entrar al consultorio y durante la entrevista inicial, el médico y el paciente tienen que llegar a hacer una relación, una química y darse a entender muy bien. Es muy importante que el paciente tenga toda la confianza de su médico para hacerle todas las preguntas y que no queden dudas. La finalidad de esto es que yo como médico entienda exactamente cuál es el resultado que tú estás buscando y yo poderte comunicar si es posible llegar a ese resultado o qué es lo que podemos llegar a ofrecer. La forma en que un paciente pueda asegurarse o estar tranquilo de que el procedimiento va a ser seguro es acudiendo con un cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Hay muchas formas de asegurarse de esto. Una muy sencilla es preguntándole directamente al médico. Ningún médico se va a enojar ni se va a ofender. Incluso a mí me gusta que el paciente esté enterado y que se preocupe por acudir con una persona que esté calificada y que esté debidamente acreditada.